Con el propósito de fortalecer los deportes de conjunto y para brindar mejores condiciones en las prácticas de voleibol, el balonmano y el fútbol sala, la Administración Municipal avanza con los trabajos de recuperación de la cancha sintética del Coliseo El Cubo. A la cancha del Coliseo El Cubo se le realizaron trabajos de mantenimiento colocándole una barrera de vapor con el cual se impermeabiliza todo el tapete que conforma la cancha de este bello escenario, con una inversión de 71 millones de pesos y con miras a que regrese nuevamente el futsal al municipio de Itagüí. Con la recuperación del escenario deportivo y la voluntad política del señor alcalde, Itagüí podrá disfrutar nuevamente de competencias nacionales como la Liga Argos, Fútbol Sal, donde el municipio volverá a tener equipo profesional en esta disciplina. Jugar en la casa siento que es muy gratificante, más cuando tienes a tu familia que son tus amigos, tus compañeros de equipo que siempre están con vos, entonces siento que eso es una alegría grande. Tenemos uno de los mejores escenarios de Colombia, de Fútbol Sala, ya renovado gracias al apoyo del alcalde y pienso que tenemos todas las condiciones para desempeñarnos muy bien en este año. ¡Gracias!